Yo que he visto cadáveres cargando sus propios ataúdes para cambiarse de tumba puedo aseverar que la flor de la higuera existe así como existen los brujos, la llorona y la viuda negra yo que he visto duendes, maricones fornicando de vuelta y vuelta en un claro de luna puedo aseverar que existe, existe la flor de la higuera pero hay que creer para verla tiene el hábito de una mariposa y es pequeñita y blanca como la espuma va de rama en rama y es luminosa como una hada blanca es luminosa y por Dios que es cierto, en la noche de San Juan el diablo da clases de guitarra no lo voy a saber yo que canto y he visto almas vagando en los cementerios y duendes, maricones fornicando bajo un claro de luna